¡Suscríbete al canal! Cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Tirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un día triste nace otro feliz Después de un día triste nace otro feliz Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz ¡Suscríbete al canal!